qué tal por acá sin mentiras fíjate quiero que te que te fijes en este hecho mientras el abuelo mientras el abuelo anda pidiendo clemencia pidiendo petróleo por allá por por arabia saudí mientras poco a poco tanto europa como el norte se están quedando sin suficientes municiones y armamentos al ritmo de envío que están dándole al actor comediante mientras eso está pasando mientras los cañones mediáticos del abuelo te dicen todos los días que los rusos se quedan sin armas se quedan sin soldados bueno hace pocas horas moscú acaba de presentar el arma más impresionante de los últimos tiempos un submarino llamado del juicio final con el nombre de berl gorot un arma jamás que no tiene precedentes si ustedes se han impresionado por el sarmat por el satán 2 esta arma lo supera es un arma diferente pero es devastadora un submarino nodrizo prácticamente con 6 armas con 6 misiles poseidón que son los más grandes jamás construido con ojiva de destrucción masiva de hasta 2 megatones no se lo puede detener con envío intercontinental y capaz de destruir así en un chasquido de dedos la costa es la costa este del abuelo no se le puede detener no hay sistemas ni satelitales ni si ni paraguas nada nada el arma más poderosa jamás presentada estamos hablando que en 2027 van a van le van a entregar a la federación tres más de estos submarinos estamos hablando que esos torpedos torpedos poseidón son los más grandes que hay en el mercado 24 metros casi la mitad de un tamaño de un campo de fútbol 2 metros de diámetro ojivas de hasta 2 megatones y además son capaces de crear una especie de contaminación radioactiva con sus poderosos torpedos nucleares poseidón del tamaño o tan grande como un autobús escolar dicen los expertos es el torpedos más grande del mundo desarrollado por cualquier país una velocidad de 70 nudos o su equivalente a 130 kilómetros hora y puede nadar a unas a una profundidad de un kilómetro la propulsión es nuclear y la ojiva puede llevar hasta 2 megatones puede destrozar la costa oeste del abuelo y además esta arma tiene otros complementos como por ejemplo comportarse como una nave nodriza y es llamada también como el juicio final por lo que le hemos estado explicando tiene drones tripulados y no tripulados que van adheridos se insertan allí dentro de este submarino y es actualmente no tiene parangón la lo acaba hace pocas horas allí ustedes tienen las imágenes lo acaba de presentar la federación la información fue constatada por la agencia de noticias rusa paz así que quiero que ustedes que conocen más este tema de submarinos de armas de ojivas de torpedos aborto abordemos de más detalles de este arma llamado belgorod el submarino más potente jamás creado por el ser humano ya está en acción mándenme sus comentarios sus enfoques sus puntos de vista sobre el poseidón sobre estos torpedos nucleares que otros detalles podemos aportar para enriquecer este vídeo lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la próxima